Y como lo prometí, y por amplia mayoría me lo pidieron en redes, estamos vetando el aumento de los impuestos prediales de los municipios del PRIAN que quisieron agandallar. Les comento muy breve, el predial se paga sobre una base que se llama el catastro. Ese catastro se mide por metro cuadrado y se multiplica por la tasa del impuesto. Muchos municipios del PRIAN, aprovechando su congreso mayoría, aumentaron los valores catastrales y por ende iban a aumentar los prediales, pues como lo prometí, quedaron ya vetados por lo que no les voy a permitir cobrarles ese aumento de predial. Así mismo, hubo un municipio que de manera por demás misteriosa, justo alrededor de la zona industrial del municipio, casualmente donde había prediales de mil pesos por metro cuadrado, decide misteriosamente bajarlos a un peso. Como me pareció sin duda un robo, una corrupción y sumamente mano negra, también decidí vetarlo para analizar y que no vayan a robar estos cuates del PRIAN con sus triquiñuelas. Inclusive algunos que pidieron deuda, pues igual que el Estado, no vamos a darla y van a estar vetadas también las deudas de sus municipios del PRIAN.